¿Qué tal amigos de InfoLeón? Nos encontramos en la construcción del Puente Tellez Cruces, una obra que en poco menos de un año hará que estés menos tiempo en el tráfico y más tiempo con tu familia. Por esta vía tendrás acceso más rápido al Polígono Medina y a los Naranjos. Desde aquí, desde este punto, les comentamos por qué León es más compacto, más inteligente y mejor conectado. ¡Veamos las noticias! Del 9 al 11 de octubre, en las instalaciones de Poliforum León, se llevará a cabo Industria Transformation México, la feria más importante en su tipo a nivel internacional. Se espera que Hannaformes sea una punta de lanza de la Industria 4.0 en Guanajuato. León se une al City Cancer Challenge y es la primera ciudad en México, cuarta en Latinoamérica y octava en el mundo. City Cancer mejorará el acceso equitativo a una atención oncológica de calidad. En este momento nos trasladamos a las Américas, donde se fomentará un nuevo espacio de cultura social y además las familias leonesas tendrán mejor espacio de convivencia. Más que un bonito edificio, el Instituto Municipal de Vivienda realiza un proyecto innovador de vivienda vertical. Se colocó la primera piedra del complejo hospital y consultorios MacLeón, que tendrá una inversión de 1.200 millones de pesos con el fin de brindar calidad en los servicios médicos. Arrancó el programa Mi Colonia a Color, con la intervención en Parques La Noria y contribuyendo a la mejora de la imagen de las viviendas, se realizará la pinta de fachadas de las 70 colonias de mayor incidencia delictiva. Miles de leonesas le dieron la bienvenida a Bici León. La bicicleta puede darle un sentido económico, social, laboral, incluso hasta divertido. Hasta aquí Infoleón. ¡A la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!